¡Hola amigos! Soy Martín Llorens de Estilo Máximo y hoy te voy a hablar de Miss Panamá. La repensatante panameña Sheldri Nazaret Saiz Bustamino es una chica bastante joven, solamente tiene 19 añitos y tiene un hermoso rostro. Pero tiene que tener muchísimo cuidado con su maquillaje, pelo y vestuario pues esta chica puede lucir o muy joven o demasiado mayor. Mi recomendación para la panameña es que sea ella misma a la hora de subir al escenario.